Esta carrera acaba de empezar Y el pie pegado sobre el pedal Velocidad Dame velocidad, velocidad Velocidad Vente conmigo hasta el final La carretera no nos da a limitar Y seguiremos hasta el tanque acabar El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a sabotear Velocidad Dame velocidad, velocidad Vente conmigo hasta el final La carretera no nos da a limitar Y seguiremos hasta el tanque acabar El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a sabotear La policía no nos va a perdonar La policía no nos va a perdonar Velocidad Dame velocidad, velocidad Vente conmigo hasta el final Esta carrera acaba de empezar La policía no nos va a perdonar Y el pie pegado sobre el pedal Y el pie pegado sobre el pedal Velocidad Velocidad Dame velocidad, velocidad Vente conmigo hasta el final Vente conmigo hasta el final La carretera no nos da a limitar Y seguiremos hasta el tanque acabar El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a perdonar La policía no nos va a perdonar La carretera no nos va a perdonar Y seguiremos hasta el tanque acabar El pavimento no nos va a perdonar La policía no nos va a sabotear Vente conmigo hasta el final Vente conmigo hasta el final La policía no nos va a perdonar La policía no nos va a perdonar